¿Qué tal gente? Sean bienvenidos una vez más, les habla su buen amigo Pachi, claro que sí. Y el día de hoy venimos con otra decklist para el canal, esta vez con una decklist que les había prometido hace una o dos semanas aproximadamente, pues es la decklist del Samuro de Hisui B-Star, ¿listo? Esta va a ser la versión controladita, la que va a estar combinada con las líneas de Intellion. Hay otra versión que es mucho más turbo, muy pronto también la voy a traer. Así que vamos a ir mostrando carta por carta, qué hace, sí, es un deckcito interesante. El Samuro de Hisui no es una mala carta, sí, sin embargo, pues cabe aclarar que hay muchas otras mejores. Pero igual el Pokémon es muy bonito y quería mostrar este deckcito, ¿listo? Muy bien gente, entonces sin más preámbulos vamos a comenzar, como siempre, con los Pokémon. Muy bien, para comenzar vamos a llevar tres Samuro de Hisui B, ¿listo? El Samuro de Hisui B, pues tiene un ataque muy interesante que es el primero, ya que si bien no vamos a hacer daño, vamos a descartar hasta dos cartas de herramienta que tengan los Pokémon del rival, ¿listo? Así que es una opción muy buena, ya que en este éxito no vamos a llevar Tool Scrapper y en caso tal de que tengamos ítems que nos pueden llegar a molestar y estamos en los primeros turnos, pues podríamos atacar divinamente con el Samuro de Hisui, ¿listo? Aparte de esto, llevamos sus evoluciones, tres copiecillas de Samuro de Hisui B-Star. Este Samuro de Hisui cuenta con una vida decente, 270, y el ataque tampoco está nada mal, ya que pega 110 de base. Adicionalmente, si el Pokémon del rival tiene algún contador de daño en él, pues vamos a lograr hacer 110 de daño más, ¿listo? Alcanzando así un daño de 210. Aparte de eso, tiene que su habilidad Biastro nos va a permitir poner cuatro contadores de daños en uno de los Pokémon del rival. Así que si sumamos los cuatro contadores de daño más los 220 que hace de base el Samuro de Hisui Biastro, vamos a alcanzar 260. Podríamos incluirlo o como anclarlo con la habilidad del Intelion de Quick Shooting, o incluso podríamos atacharle una Choice Belt para lograr one-shotear a un Pokémon Biastro, ¿listo? Así que es un ataque decente, si no está para nada mal, pues carticas que se logren como unir a la estrategia con este Pokémon para poder estar pegando por lo menos los 220 que puede llegar a hacer de daño este Pokémon, ¿listo? Vamos a llevar una sola copia del Galarian Moltres, el chiquito. Este solamente tiene 120 de vida, pero pues la verdad tiene un ataque brutal, ya que el ataque de base va a pegar 20 nada más, pero va a aumentar en 50 por cada premio que haya tomado el rival. Eso significa que si ya tomo, por ejemplo, los cinco premios, vamos a hacer un daño de 270, que por ejemplo, si estamos contra otro deck de Samuro de Hisui, podríamos llegar a one-shotear a un Biastro, ¿listo? La habilidad también es muy buena, ya que cuando se baja de nuestra mano a la banca, podríamos atacharle dos energías siniestras directamente a este Pokémon. Y pues ya solamente faltaría unirle la energía de turno para poder atacar, así que es muy bueno este Pokémon. Solamente llevamos una copia, ya que de por sí es un deck que es bastante apretadito, ¿listo? Bueno, aparte del Galarian Moltres, para aumentar un poquito el daño que le hacemos a los Pokémon Vimax, ya que el Samuro Biastro, pues de por sí está un tanto limitado en su daño, vamos a llevar un Radiant Haulucha, ¿listo? Ya que pues el Radiant Haulucha permite hacerle 30 de daño más con nuestros ataques a los Pokémon Vimax del rival. Así que bueno, esto nos va a incrementar un poquito más el daño que vamos a hacer con el Samuro Biastro, ¿listo? Bueno, llevamos cuatro copiecillas de Sobol, que el Sobol es muy bueno, ya que tiene un ataque, el primer ataque es Llama que te Llama, es bastante chistoso en español. Si no mal recuerdo en inglés es Call of Family, creo que no lo tengo en inglés, así es Keep Calling, perdón. El Keep Calling pues nos permite buscar en nuestro deck hasta tres cartas que sean Golpe Fluido o Rapid Strike y ponerla en nuestra banca. Así que bueno, si arrancamos con un Sobol en el puesto activo, vamos a poder utilizar el ataque y traer los otros tres Sobol y dejarlos en banca, ¿listo? Así que no está para nada mal, en el formato actual puedes alcanzar 60 de daño en un segundo turno, es muy sencillo, así que si dejamos el Sobol en el puesto activo, lo más probable es que el rival en el siguiente turno nos logre noquear al menos a uno, pero si tenemos a los otros tres en banca, no va a valer tanto la pena, ¿listo? Ya que hicimos el caso hipotético de que el rival nos one-shoteó algún Sobol en el turno anterior, que ocurre en la mayoría de las ocasiones, vamos a llevar solo tres copiecillas de Drizzle, ¿listo? El Drizzle nos permite traer a nuestra mano una carta entrenador cuando se utiliza para evolucionar al Sobol, ¿listo? Me explico, si el Sobol está en nuestra banca y nosotros evolucionamos del Sobol al Drizzle, vamos a poder traer un trainer cualquiera de nuestro deck a la mano, ¿listo? La habilidad se llama Shady Dealings o en español Negocios Turbios, ¿listo? Es una carta muy buena, muy útil, pero que tiene su versión evolucionada, que es el buen Intelion, básicamente la misma habilidad, se llama igual, es también Shady Dealings o Negocios Turbios, y esta es una versión mejorada, ya que nos va a permitir traer dos trainer, ya no solamente vamos a poder traer uno, ¿listo? Así que llevamos dos copiecillas para poder facilitar un poquito nuestra estrategia de hacer que se mueva. Aparte de esto, llevamos una sola copia del Intelion Rapid Strike, que permite poner dos contadores de daño en cualquier Pokémon del rival. Esto nos va a facilitar poder tener el ataque de 220 del Samurot de Hisui Biastro, ¿listo? Y con los 20 de daño adicional que tenemos con el Intelion, vamos a alcanzar un daño de 240, lo cual nos va a permitir matar a casi cualquier Pokémon B del formato actual. ¿Listo? Así que está bastante bien, este Intelion es vital en nuestra estrategia. Y por último, pero no menos importante, vamos a llevar a Manafito, ¿listo? Es que Manafito nos puede salvar en muchas circunstancias con su habilidad que previene todo el daño hecho de ataques del Pokémon del rival a Pokémon de nuestra banca, ¿listo? Así que es mejor que sobre y no que falte. Y estos serían todos los Pokémon que llevamos en esta versión del Dexito. Vamos a dejarlos por aparte y continuamos con los soportes. Muy bien, para los soportes vamos a llevar primero dos copias de Marnie. La Marnie es una cartota, ya que al jugarla, ambos jugadores deberán barajar su mano y vamos a ponerla en el fondo del deck. Luego de esto, el jugador que la utilizó va a robar hasta tener cinco cartas y su contrario va a robar solamente cuatro. Así que es una carta muy útil para controlar también la mano del rival y que nos puede dar algo de robo a nosotros, ¿listo? Pero llevamos, para también tener alguito de robo, un Profesor Research. Solamente llevamos uno en esta versión del Dexito, ya que lo vamos a utilizar en contadas situaciones, ya que todo lo que llevamos en este deck es vital, ¿sí? Así que estar descartando cartas no es muy buena idea. Vamos a utilizarla en la medida de lo posible cuando la traigamos con el Drizzle o el Inteleon y no nos queden cartas que en el momento son útiles. Así que vamos a poderlas descartar sin mayor problema o, ¿por qué no? Cuando no tengamos ninguna carta, ¿sí? Así que nos va a dar un poder de robo de siete cartas, una cuyo caso hipotético sería muy bueno, ¿listo? Llevamos una copiecilla nada más de Nácara, que la Nácara pues en este Dexito también es bastante bueno, pero no nos va a ayudar a buscar atacantes. La Nácara nos permite buscar un Pokémon de tipo Agua, el que sea, ¿sí? Así que vamos a poder traer divinamente los Sobol, los Drizzle o los Inteleon, ¿sí? Según lo necesitemos y según el turno en el que estemos. Y vamos a poder traer una carta de ítem, ¿listo? Así que pues con esto vamos a poder buscar los Inciensos, vamos a poder buscar las cartas que permiten buscar energías, vamos a poder buscar cartas que permiten atachar energías, así que la Nácara brinda muchas posibilidades y no necesariamente vamos a tener que utilizarla en el primer turno como en otros Dexitos, si la Nácara es muy situacional en este Dexito al menos, ¿listo? Por esa razón solamente llevamos una copia, lo que no es situacional son los Ryan, ¿listo? Que el Ryan es nuestra forma principal de cargar a nuestro Samurott Biastro en caso de que el rival esté jugando un deck muy potente y nos esté one-shoteando nuestros Pokémon Biastro, ¿listo? Entonces, en un caso hipotético de que nos llegue a one-shotear a nuestro Samurott de Hisui y que nosotros no tengamos otro Samurott ya cargado, pues simplemente vamos a utilizar al Ryan para cargarle una energía siniestra básica de la pila de descartes al nuevo Samurott de Hisui y tras del hecho el Ryan nos va a permitir buscar una carta cualquiera de nuestro deck a la mano, ¿listo? Así que con esto vamos a poder buscar divinamente la evolución o, ¿por qué no?, la energía que falta para poderle atacharla de turno y poder atacar, ¿listo? Y por último, pero no menos importante, llevamos los Boss Order, llevamos solo dos copias para poder hacer focus a algo de la banca del rival que sí podamos llegar a one-shotear con el ataque del Samurott de Hisui Biastro. Ya saben, el Samurott tiene un ataque perfecto para los Pokémon Bi, así que si podemos traer algo Bi sin evolucionar o por ejemplo un Crobat o un Luminio vamos a poderlo traer más fácil y one-shotearlo con el Samurott, ¿listo? Esos serían todos los soportes que llevamos en esta versión del deckcito, no llevamos más, ¿sí? Esto se debe también a que tenemos los Inteleon que le agregan muchísima estabilidad al deck. Vamos a pasar ahora con los ítems. Muy bien, en este deckcito llevamos una buena cantidad de ítems, pero esto se debe pues a que los vamos a poder buscar rápidamente con ayuda de los Inteleon, ¿listo? Vamos a empezar primero con lo más básico que son las cuatro Quick Ball. Las Quick Ball son muy buenas ya que nos permiten descartar una carta de nuestra mano para poder traer algún Pokémon básico de nuestro deck a la mano, ¿listo? Así que eso está bastante bien para buscar las Prevoluciones, es decir, el Samurott Bi, para buscar los Sobol, también podemos buscar con esto a Manafi o al Radiant Haulucha, ¿listo? Así que está muy bien las cuatro copiecillas de la Quick Ball. Actualmente es una de las cartas que más se juegan y que se necesitan en la mayoría de los decks, ¿no? Vamos a llevar también cuatro copiecillas de Level Ball, ¿listo? Ya que esta Level Ball, por lo menos cuando se combinan con las líneas de Inteleon, funcionan bastante bien. La Level Ball nos permite traer un Pokémon de nuestro deck a la mano que tenga 90 de vida o menos, ¿listo? Así que con ayuda de esto vamos a poder traer al Haulucha, a Manafi, a los Drizzle, que es la versión evolucionada de los Sobol. A los Sobol también los podríamos estar trayendo. Así que es bastante bueno, sí, agrega muchísima estabilidad al deck y no tendremos que sacrificar nada de nuestra mano. Así que está muy bien esta cartica. Llevamos también tres Evolution Incients, ¿sí? Que la verdad se me hace bien, yo llevaría los cuatro, pero con tres corre bastante bien, ¿listo? Los Evolution Incients nos permiten buscar, como bien lo dice su nombre, cartas de Pokémon que sean de tipo evolución, ¿sí? Por ejemplo, Stage 1, Stage 2 o en el caso del Samurot de Hisui Biastro, ¿listo? Así que nos va a permitir traer los Inteleon, los Drizzle y el Samurot de Hisui. Esto es muy bueno para poder agregar alguito de estabilidad, poder buscar de una forma sencilla nuestras evoluciones. Podríamos divinamente utilizar una Level Ball para traer un Drizzle y luego de eso buscar un Incienso para traer al Samurot Biastro. Puede ser, sí, es un ejemplo de algún combo. Aparte de esto, vamos a llevar una copiecilla de la Heavy Ball de Hisui. Esta Heavy Ball es muy buena, ya que nos va a permitir hurgar en nuestras cartas de premio por si tenemos algún Pokémon básico y vamos a poder cambiar ese Pokémon básico por esta carta, ¿listo? Si tenemos más de una, pues nosotros tenemos la posibilidad de escoger cuál de los dos Pokémones o más que tengamos vamos a traer. Solamente podremos traer uno y lo cambiamos por esta cartita. Si no encontramos ninguno, pues simplemente la Heavy Ball de Hisui se va a descartar. ¿Listo? Aparte de esto, para buscar también en nuestro deck, llevamos muchas cosas para buscar, llevamos dos Energy Search. El Energy Search es muy básico, ya que nos permite buscar en nuestro deck una carta de energía básica y ponerla en nuestra mano. Así que esto va a facilitar un tanto el estar trayendo las energías que necesitamos para poder cargar a nuestro Samurot de Hisui. ¿Listo? Incluso podríamos hacer combo con Ryan para traer simplemente, si no queremos traerla directamente y queremos filtrar nuestro deck, podríamos traer el Energy Search, luego con el Energy Search buscar una energía y con esto filtramos un poquito más nuestro deck. ¿Listo? Para poder utilizar más habilidades de nuestros Inteleon o de los Drizzle, vamos a llevar los Scoop Up Net. No solamente me refiero al Inteleon de Shady Dealing, sino también al de Quick Shooting. Podríamos divinamente utilizar el Scoop Up Net para recuperar toda la mano. Luego, algún Drizzle que tengamos, simplemente lo evolucionamos al Inteleon de Quick Shooting y podremos estar haciendo más contadores de daño. Y esto le va a brindar más posibilidades a nuestro Samurot de Hisui Biastro. ¿Listo? Vale, pues la Scoop Up Net lo que hace es que nos permite recuperar un Pokémon de nuevo a nuestra mano, pero eso sí, el Pokémon no puede ser Bi o GX, así que también podríamos estar recuperando al Radiant Haulucha o a Manaphy, en un caso hipotético. Y aparte de eso, las cartas que tengan atachadas esos Pokémones van a tener que ser descartadas. Significa que si tienen alguna energía o algún ítem para retirarlo, o no sé, una Choice, etcétera, 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 van a tener que descartarse. ¿Listo? Luego de esto vamos a llevar dos Switch para cambiar a nuestro Pokémon. El Switch también es demasiado básico, simplemente cambiamos nuestro Pokémon activo por uno de nuestros Pokémones en banca. Una copiecilla de Air Balloon que va a reducir el coste de retirada del Pokémon que tenga atachada esta carta en dos. Así que, por ejemplo, el Samurot de Hisui, si le llegamos a atachar el Air Balloon, pues queda de coste de retirada gratis. Lo mismo pasa en las líneas de Inteleon, ya que el Sobol, el Drizzle y el Inteleon tienen coste de retirada de uno nada más. ¿Listo? En la medida de lo posible, les recomiendo poner el Air Balloon en Mana Fee o en el Radiant Greninja, si se puede. ¿Listo? En su defecto, pues, es mejor ponérselo a algún Sobol, ¿sí? Que todavía no esté armado, porque el Focus principal se lo va a llevar, por ejemplo, el Drizzle o Inteleon, en caso de que el rival haga un Boss Order. ¿Listo? Llevamos una sola copia de Choice Bell para completar los daños en algún momento en específico. En la mayoría de las circunstancias vamos a completarlo con el Inteleon de Quick Shooting, pero en caso de que necesitemos un poquitico de daño adicional, pues tenemos la Choice Bell. ¿Listo? Y por último, un Dark Patch, ¿sí? Para ayudarnos a cargar aún más fácil nuestros Pokémones siniestros en banca. ¿Listo? Así que, bueno, pues ya en el siguiente turno, digamos que el rival nos noqueó, pero nos noqueó un Samurus de Hisui, nosotros podríamos subir a algún Pokémon que tenga atachada el Air Balloon, utilizar Dark Patch, luego podríamos utilizar Ryan, y con esto no necesitamos la energía de turno para poder cargar algún Pokémon. ¿Sí? ¿Listo? Esas serían todas las cartas de ítems que llevamos en esta versión del Texito. Vamos a pasar ahora con los Estadios. Muy bien, para los Estadios vamos a llevar dos Templos de Sino. ¿Listo? He visto Decklist que también están relacionados con este Pokémon, que suelen llevar, por ejemplo, una combinación de Templo de Sino con el Path to the Peak. ¿Qué ocurre? Que el Path to the Peak también puede llegar a fastidiar un tanto nuestra estrategia, ya que el Path to the Peak evita las habilidades de los Pokémones que tengan algún recuadro de regla en ellos. Eso significa que el Samurus de Hisui V-Star y el Radiant Haulucha no van a tener ninguna habilidad en caso de que nosotros juguemos esa carta. ¿Listo? El Templo de Sino lo vamos a llevar a dos copias porque actualmente se están jugando demasiadas energías especiales. El formato actual tiene muchísima energía especial y este es uno counter perfecto para estas energías especiales, ya que cada energía especial solamente va a valer por una incolora cuando este estadio esté en juego. ¿Listo? Y dado que nosotros no llevamos energías especiales, cala bastante bien en este deck y no va a molestar para nada nuestra estrategia. ¿Listo? Esos serían todos los estadios que llevamos en esta versión del dexito. Solamente llevamos dos porque los podemos buscar rápidamente con ayuda de los Inteleon. ¿Listo? Por último, pero no menos importante, vamos a llevar las energías. Vamos a llevar nueve carticas de energía siniestra para poder cargar rápidamente a nuestro Samurot Biastro. ¿Listo? Pues en teoría, ocho también estaría bien para cargar cuatro líneas del Samurot Biastro. Pero esto ayuda también a aumentar la probabilidad de poder cargar cuatro líneas, hasta cuatro líneas, en caso tal de que alguna energía se quede en premium. ¿Listo? Así que así está bastante bien. También si gustan pueden cambiar una energía por otro templo vecino, estaría bastante bien. Pero gente, pues déjenme saber qué les pareció el dexito abajo en los comentarios. Y por mi parte sería todo en este videillo. Si les gustó, gente, no olviden dejar un like y suscribirse. De mi parte será hasta una próxima ocasión. Así que muchas gracias por ver y hasta la próxima.